Saludos mis queridos amigos jurásicos hoy vamos a hablar de todo el simbolismo y todo lo que viene representando la muerte del T-Rex en jurassic part 3 oh vaya voy a entrar en un tema que es un tanto sensible y controversial pues la gente está dividida prácticamente en el team espinosaurus y en el team tiranosaurus rex porque como sabemos en jurassic part 3 tuvimos este enfrentamiento el gran y primero entre dos dinosaurios grandes pero también el ver esto significó créanme una gran cantidad de opiniones divididas yo creo que ya era momento de avanzar un poco de evolucionar por así decirlo pues sí ya teníamos dos películas anteriores jurassic part y el mundo perdido en donde digamos que toda nuestra atención siempre se iba más del lado de los tiranosaurus rex y los velociraptores pero más que nada con el teanosaurus pues era el carnívoro más grande que podíamos ver en estas películas ya sea en 1993 con nuestra querida rex y roberta o en el 97 con buck y toda la familia de teanosaurus rex en jp3 obviamente iba a regresar este animal a la película pero todo este cambio ya viene directamente desde el nuevo logo de jurassic part 3 porque ya no tenemos el teanosaurus rex como estábamos acostumbrados dos entregas anteriores sino que ahora estaba el espinosaurus pues sí bajo palabras de joey johnston se quería tener un nuevo protagonista jurásico por así decirlo en la película es decir ya quieren mostrar un dinosaurio carnívoro totalmente nuevo que funcionara como una especie de antagonista para nuestros personajes y si la idea fue primero tener al baryonyx pero después pasamos al espinosaurus ahora bien aquí tienen la oportunidad perfecta para ser una de las mejores peleas de la vida pues ser enfrentar a este nuevo dinosaurio el espino con el dinosaurio que habíamos visto en las películas anteriores es decir el t-rex desde mi perspectiva yo creo que era necesario este suceso porque jp3 significó un cambio en jurassic park prácticamente estábamos entrando por así decirlo en una nueva era pues aquí ya no había un tercer libro sobre el cual basarse para hacer una película así que tenían más libertades creativas por así decirlo lo que pudo ser bueno o malo depende de cómo lo veamos pero lo que yo pienso que trataron de reflejar con esta pelea era prácticamente que ya tocaba algo nuevo de que todo este evolucionará avanzará y se renovará y además bajo un poco de teoría cinematográfica de los tres actos de toda la historia lo cual se aplica para una película como para una trilogía jp fue el primer acto el mundo perdido el segundo acto y jp3 el tercer acto en este tercer acto se tiene que dar un mensaje y un aprendizaje para nosotros lo cual si no se supo dar muy bien en jp3 porque nos tenían que dar muchos mensajes para todos nosotros a modo de historia y a nivel significativo y simbólico pero bueno vamos a entrar más en lleno en esto del tianosaurus rex y el espino pues aquí vemos a un nuevo dinosaurio que nunca habíamos visto será una criatura totalmente extraña dentro de la saga cinematográfica pues en las películas no lo habíamos visto ni se había mencionado tuvimos el espinosaurus en el 2001 como el nuevo depredador alfa por así decirlo y básicamente el hecho de que estuviera ahí ya tenía una gran serie de antecedentes por atrás como por ejemplo que siguieron creando cosas ilegales en la isla que realmente no aprendieron lo de jugar a ser dios que realmente todo lo que habíamos visto anteriormente no importó la cantidad de muertos los incidentes todo justamente para reflejarnos ese oscuro lado de la humanidad al tener poder o así decirlo y una cierta ilusión de control pues entre las tantas consecuencias de seguir creando de que de verdad no viéramos un aprendizaje por parte de esta gente es decir ingen por así decirlo resultó el espino y obviamente el espino iba a causar muchas cuestiones como lo que era la muerte de un tianosaurus rex la criatura más simbólica representativa de la saga entonces esto obviamente significar un gran golpe y un gran shock pero era necesario bajo esta teoría de guión de tres actos ahora que no se supiera manejar muy bien es otra cosa tal vez se pudo manejar mejor porque ya como les he dicho tantas veces esa pelea era mucho más larga y estaba más desarrollada o sea si estaba mucho mejor yo creo que de ese caso no hubiera causado tanto odio pero yo creo que si era necesario ver esto en la película sólo que se supiera manejar bien ya que era un tema delicado pues las generaciones que vieron la primera película en el cine se acostumbraron por supuesto a ver el tianosaurus rex como lo máximo por así decirlo uno de los más grandes elementos de miedo de respeto y sobre todo representativos de la saga lo cual se repitió en el mundo perdido y en el 2001 se rompe todo ese estándar que ya hemos visto anteriormente con el espino y eso que le movió muchas cosas a la gente en mi opinión porque ya los que las nuevas generaciones que están viendo a las películas que por ejemplo empiezan a ver primero jp3 ya es un efecto totalmente distinto en ellos entonces si en mi opinión yo creo que si era momento de que viéramos a algo matar al tianosaurus rex porque básicamente era una representación de verdad magnífica de que hay animales más grandes y más peligrosos en nuestro universo cinematográfico de jp querían ampliarnos un poco más el panorama y ver realmente lo maldito y asesino que puede hacer el espino como para acabar con un tianosaurus rex no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y dejar su like si el vídeo les gusta para que continúe con todo esto y también dejar su opinión porque crearme también es muy importante y